toca ya el hombre araña que bárbaro o el hombre que araña quien sabe por qué el cachetón que la marijosa que ya ni se sabe a ver vamos a ver con el hombre pero que anda cobrando verdad que anda cobrando este es el que anda cobrando mire foto con spider man este lo anda padroteando y no ya es no hasta dónde ha llegado el proxenetismo toca ya dijo que cuánto cobró por la foto ahora venimos cobrando 50 por la foto porque hace la noche para que no seguro que es el oscuro hule ya le vi los músculos es puro hule es pura esponja es pura me lo traes para verlo de cerca claro oye mi hijo ven wey ven wey ven wey esperate primo el negocio nosotros ni la vamos a pagar a ver no ven wey ven 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 ponelo en medio a ver la chila esta esto a no toca ya no si no si todo es real oye pero entrena machino que abras el paquete dice el señor se le antojo al señor a ver cuánto cobras por la foto por la foto 30 pesos 50 pesos y por abrir el paquete cuando el paquete por el pan no nunca lo había pensado estoy dando una idea visionaria para que incremente es el ingreso en tu negocio gente escucha bien yo opino que la muestra gratis no la debe de dar a nosotras porque te estamos dando la idea para allá hay un lugar escondido vamos 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 que nos eche la telaraña de una vez que barba ya vete a trabajar andele ahí viene para atrás otra vez el plebe hoy tocaya si esta bien acá el plebe esta bien acá hermano ah me caigo ay no es un gentío de la riata dijera aquí no uno no puede echarse un pedo a gusto porque el plebe se que va a ver vamos allá con el guapo de ver a chinga aquel que no es que tanto ah con el pozo camarita no se me va a caer cuál es la otra pregunta cuál es la otra pregunta cuando tú tomas alcohol ¿Ese moco qué? ¿Ese moco qué? ¿Ese moco qué? Cómetelo, cómetelo ¿Ese moco qué? No, 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 no No, 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 no No, es cuesto de venir a la playa, te voy a olvidarse A ver, va a pasar, pasale muchacho Lleva la comida, te voy a dar, Dios guarde Como quiera ¿Qué quieren ustedes? Así lo vas a tener tú No, 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 no Nosotros lo miramos ¿Y qué tienen? ¿Dónde nos ven? El TVP TVP Estás contigo, TVP En todas tus manos, TVP Estás contigo A ver, cántala Cántala otra vez, Tocaire, nos va a cantar La canción para bailar, échale TVP, TVP está contigo, TVP En todas tus manos, TVP Estás contigo, TVP Ejale A ver, ustedes véndense el perreíto Perreíto, perreíto Perreíto Ya me duele a mí la rodilla tú ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 12 Tienes como 10 ¿Y cómo le hacen para aprender a mover el pedorro? Perreíto 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 Ojalá y se quite para que se vean en la cámara Ojalá y se quite para que se vean en la cámara ¿Cuándo es la salida? ¿Ahorita salimos? ¿Aquí andamos? No, pero... Ahí se ve todo feo eso, ahorita no la tomó bien Esto va a salir en nuestro YouTube A ver, va a decir algo, ponle atención por favor Hazte para adelante Un saludo para todas las que siguen a las Tocayas A huevos Perreíto Perreíto A ver, vamos a tomarnos bien la foto Tocaya voltea Se ve bien fue eso Hay que voltearnos del otro lado Dice que estoy Ah, sí, la vente de acá Es que yo soy zurda Imensa también, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, pues la foto Venga si tú que de acá Ahí me sacó No, pues con ella nomás No, es que yo no se quiten No, es que yo no se quiten No, es que yo no se quiten A ver, pues... Ah, con el iPhone Pero se veía paño, sorry No, no, no ¿Puedo decir algo? Sí Tómame la foto Vente para el foto Arre Un saludo para todas las de Tepi Y viva más atrás ¿Cómo no? Me dijiste pendeja ¿Cuándo te lo han pasado? Este, usted colaboró con el chándar del Ángel, ¿verdad? Díganle un saludo cuando una colaboración Esa gente se creó mucho solo por mis seguidores La mera verdad ¿Quién es? Es el del Ángel El del Ángel Algo así El del Galuna Ay, por eso se creen Pinche gente morta de hambre Es high, es high Es que... ¿Cómo te dice? Un saludo para Jorge Saucedo Hate Ah, hate Perdón, hate Es que no sé mucho hablar de eso, ¿verdad? Porque tampoco me creo por 50 seguidores, ¿verdad? Pero ustedes las hermano... ¿Las hermano? ¿Cómo? ¡Las amamos hermanas! Hermanes ¿Qué están tomando, eh? Reflexo Andan muy mal, plebe Ya el azúcar las trae bien trabadas Ay, no, vete Ay, no, vete Ay, no, vete Estas plebillas se quebraron Ven, ven, wey Ven, wey Ven, wey ¿Tú recuérdamos una foto? Sí, claro que sí Sí, wey Vete Vete pa'ca, pues Toca allá donde va Ay, no Aquí no la ve, porque Porque aquí vete Va hasta la luz Para que nos dé la luz Para que nos dé la luz Ay, traen iPhone Traes iPhone, mija ¿Cuántos abonos te faltan? Ninguno Ay, al contado Ay, al contado Fíjate al contado Aquí hay dinero No No Está muy feo Sí Uy ¿Qué perra? Pues gracias Yo no me han visto pegada Como las perras de verdad ¿Quién lo conoces? Adiós Echate tú también Te da mal el pinche mismo pelo Traía un piojo él Bajeño Trae piojos ¿Y tú traes mocos? No No Así salió toda la entrevista No, es que es Es que es de la arena Mira Toca allá Acá hay muchos hombres Oye, el niño se cayó al pozo Somos las Toca allá Y traemos diversión ¿Qué tal? Somos de la Arduenda Y venimos con buen humor Sí Siempre adonde vamos Causamos sensación Claro Somos las Toca allá De todo corazón ¡Toc allá! ¡Toc allá! ¡Eso Toca allá! ¡Toc allá! ¡Qué buena cumbia! ¡Cumbia! Toca aquí Toca acá Toca acá Toca más allá ¡Eso Toca allá! ¡Eso Toca allá! ¡Eso Toca allá!